ok listo entonces ya hemos derrotado margarita segundo miembro de la familia que hemos derrotado este es el altar y tenemos la lámpara para poder pasar a la otra área ahora vamos a ver porque eso no sonó el piano son el piano no estoy loco eso ya lo leímos así es que aquí ahora quién nos falta el hijo no ahora sí he recogido por si acaso todos los ítems que todos los objetos que habían que habíamos dejado en él en el área de pelea ok qué es esto mejor pistola me siento más seguro esto parece un cuarto de niños no hay nada y por acá que son muy miércoles esto me está dando más miedo a a hoy de repente hay un niño por aquí a ver mi familia mi familia un montón de gente evelyn y quién es evelyn un montón de zapatos ok esto no me da buena espina voy a tratar de hablar para para que no me dé miedo parece que no hay nadie el oso qué es esto es la de los muñecos que hay acá no sé si era para cerrar nada más un oso bien viejo y bien feo por dios le han cosido la boca qué es esto un tipo de ah se rompió el barco que todos están hundiendo cuidado con sorprenderme ok que tenemos acá más libros qué leen esta gente qué leen esta gente ritos de los creadores misterio repentino ellos lo mataron qué buena qué buena biblioteca ok ahí veo cosas feas es decir esos de los de los monstruitos estos desfigurados y hay un montón esto si no me da buena espina ay 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 que pisé ya me estaba yendo yo le está pasando algo extraño ¿a quién? ¿a quién? vete de aquí Evelyn Evelyn vengo en son de paz por favor no te dejes guiar por el revólver que tengo en la mano por la pistola uy la pelotita ¿puedo jugar con eso? ok este es el final creo esta es su habitación ahí hay algo no hay nadie aquí estos son fantasmas bueno no hay otra manera de explicar esto se ve raro se cerró la puerta ¿qué es esto? ¿qué es esto? la casita la cama y un círculo ahí atrás ah justo lo que había dicho sus ritos sagrados brazo serie D ah este es el brazo no había visto no había visto eso oh dios supongo que es esto qué lindo ¿y por qué dice serie D? qué comía todo esto está medio reciente si estuviera bien malogrado de hace años pero mire tiene la cabeza toda llena de oh qué feo por dios ella es Evelyn entonces y ahora sí regresemos oh miércoles es el espíritu de Evelyn y se está grabando ok yo me voy corriendo no me importa nada amarillo ok deben de haber más creo yo me voy corriendo me voy me voy no me importa nada uy ¿por dónde era? ya me fregué ah por acá no me importa chau 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 ya no quiero gastar más balas ya ya ¿ahora qué tengo que hacer? encuentro los ingredientes del suero pero ya tengo el brazo ya vamos al uy ¿dónde está el teléfono? acá ¿lo tienes? sí lo tengo ¿de verdad vamos a crear un suero con esto? tranquilo cuando lo tengamos nos podremos ir juntos te espero en la caravana vale o sea por fin la voy a conocer ok esto no va a ser fácil yo creo siempre nos tienen preparados algo con revólver nada más pues ¿no? ok ¿por dónde llevo a la caravana? creo que puedo llegar por acá ojalá no nos encontremos nada por acá porque acá si no puedo escaparme ahora sí ahora sí y ganar a la caravana o habrán más bichos lo que me falta son balas de escopeta ok por la cadera ahí está la caravana vamos listo esto es zona segura ¿dónde coño estás? bien no importa falta la cabeza y ya está esto nos ayudará ¿no? ¡eh colega! ¿qué te iba a decir yo? creo que Zoe necesitaba un relevo ella y Mia están conmigo se están haciendo compañía deja que se vayan ¿para qué las quieres? no asuntos de familia Ethan y no te conciernen ¿te enteras? ahem así que si quieres la cabeza ven a verme cuando quieras y te la daré pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti ¿qué actividad? te va a encantar y tranquilo no te lo vas a perder lo primero que necesito compañero es que mires dentro de la nevera de esa caravana jodete oh venga ya tío no seas así son un poco de diversión ¿no? ahora mira en la nevera ok miramos la la refrigeradora ¿no? vamos a ver no creo que haya un monstruo oh tiene una boca en la cabeza ah aguanta de eso están hechos los transformados pues claro pero que feo esa el cerdo te espera en la sala de disecciones mamón el cerdo te espera el cerdo la mía es que han transformado un cerdo ok vamos a ver que podemos usar acá vamos a pasar esto vamos a poner un poco de vida tengo más ahí está medicamento normal solo uno ¿cómo puedo hacer para seleccionar solo uno? ah este ya el lanzallamas creo que lo voy a dejar o no no vamos a dejarlo ahí por ahora o no si lo vamos a dejar necesito espacio y aparte tengo 10 27 balas supongo que es suficiente para lo que nos encontremos ah voy a poner munición mejorada eso sí y yo creo que ya estamos tenemos tenemos bastante fluido para hacer cuando necesitemos porque lo dejo sin hacer lo voy a grabar dejo sin hacer el fluido porque puede combinarse con pólvora o con algo para curarme pero dependiendo de la situación lo voy a combinar por eso todavía no lo combino ok ¿qué tenemos acá? la llave de cuervo esa es en la en la casa principal ¿no? vámonos corriendo yo ya no quiero ver nada ya quiero matar al tipo los jefes me dan menos miedo que cuando me asustan así de repente ok y acá ¿qué tenemos? provisiones ¿qué es esto? provisiones ganzúa abramos a la vamos a la sala de provisiones por acá no es es por ah ya sé cuál es acá tenemos una de ya sé ya me acordé la que tenemos es de cuervo ¿no? aquí ahí está ajá pólvora uy lanzagranadas qué buena tiene una bala una carga munición de escopeta justo lo que necesitaba munición incendiaria eso es para para este lanzagranada me parece ok algo más qué buena había otra ah combustible había otra puerta de cuervo acá bueno pero igual ahorita no lo voy a usar esto revolver nada más a ver vamos a ver eso es con ganzúa garage garaje a ver y dónde quiere que vaya a este al crematorio creo ¿no? esto es por acá por donde hemos estado a ver yo creo que es por acá vamos a ver dijo que me esperaba el cerdo ¿no? ¿qué cerdo? ¿por dónde era? a espera por acá hay eso que es snake eso es este ok de frente por acá esto está cerrado ¿no? sí acá era donde quería que venga no no ¿y cuál es el otro? sala de disecciones vamos a ir ahí a ver ¿por dónde es? de frente y ahí a la derecha me acordé está todo más oscuro uy se está grabando eso me da mala mala espina oh esta vieja creo que es la más fuerte de todos y no le puedo apuntar y me mira me sigue con la mirada la maldita tú has creado toda esta familia pues soy ok era por acá ¿no? ¿qué suena? ¡ay! miércoles ¿qué fue eso? ¡oh! ¡ah! uy le volé la cabeza uff ok ahora que me doy cuenta tengo todo lleno ¿qué miércoles fue eso? eso sí me asustó ¿por dónde era? por acá ah el cerdo ese cerdo ya tiene el rigor mortis sus articulaciones uy ¿qué es esto? prueba que eres un hombre mete la mano en la garganta del cerdo no tengo suficiente espacio maldita sea ¿qué puedo hacer? ah ya sé ojalá la escopeta se se coma toda la munición no por una la pólvora yo creo que voy a dejar la pólvora voy a descartarla es lo que menos me sirve ahorita y tengo también ¡ah no! esto no la pólvora no sé qué dejar combustible sólido se necesita para el lanzagranada ya la pólvora entonces listo ahora no me digas que es de dos espacios que asco ah la llave de la serpiente esa abre bastante esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta tienes que ganártelo Ethan ok este maldito está jugando conmigo todo lo tiene preparado ok comencemos ¿cuál es la primera? ¿por qué suena así? uy miércoles no abre la puerta ¿no? tengo cuatro balas nada más de estas está empujando la puerta no seas bestia oye te le quiero matar ¿cuántos hay? déjame abrir oye ahí está ahí está ahí está no le tiro ah ¿cómo te metiste? muérete había otro ¿no? sí hay otro ahí no no le doy ahorita se mete como el otro y me golpea también estamos jugando acá y a pesar y después ese no hay otro ¿no? toma estas balas están buenísimas uy qué buenas balas ok ah ya es que acá hay una puerta de serpiente ya me acordé listo como me late que por acá hay más bichos ok puedo cerrar esta puerta espera ok no hay nada por acá ah esta era la ya ok ya me conozco esto ya miércoles bichuela qué buena puntería ahí sí me salieron los reflejos yo me voy corriendo chau 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 por acá era ¿no? no me he metido en otra parte creo le he dado la vuelta creo a todo esto por acá no es es por acá creo no ¿por dónde es? eh perdí ah ya me acordé ahí está por acá ok entonces tenemos que conseguir dos tarjetas ya tenemos un objetivo por lo menos listo acá lo voy a grabar voy dejando el capítulo de hoy por aquí muchas gracias por ver no olviden suscribirse que ya vamos por el tercer miembro de la familia Baker muchas gracias por ver chau 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 ¡Suscríbete!